¿Tú estás ya? ¿Has vuelto a Miami? Estoy de vuelta a Miami ya. Estoy de vuelta a Miami. Bueno, porque el tiempo aquí en el programa lo da este mismo que hace la entrevista y que hace tantas cosas. ¡Mónico Pino aquí en El Tiempo! Seguro que es. Hola. ¿Cómo? Mónico, ¿qué tal? ¿Tienes el tiempo ya? Buenas noches, sí. Sí, sí. ¿Lo tienes, no? Sí, lo tengo. Me tengo levantado últimamente más temprano. No, no, no. ¿El tiempo me tengo? Me tengo levantado más temprano porque tengo tiempo. ¿En parte? Ah, ¿en parte? Sí, claro. Buenas noches. Bueno, le diré que el tiempo, el tiempo va a estar este fin de semana, va a haber un fin de semana con mucha lluvia, sobre todo en toda la zona, de la zona de South Beach y en las flagas. Las precipitaciones serán más, las precipitaciones van a estar más precipitadas por las, más precipitadas, precipitadas por las altas presiones y las enzovaras indican una gran nubesidad, en una gran, y va a haber una gran nubesidad. Nubesidad. Y muchas aguas. Habrá... ¿A la nubesidad? A la nubesidad, sí. No, no, nubesidad no tiene que ver con nubesidad. Y va a haber, también va a haber muchas aguas, como por ejemplo, agua normal, agua hervida y agua de globito. Bueno, recomendamos salir a las calles y a los que no, y a los que viven cerca de la flaga y que se refugien en el palacio de los jugos y que se refugien en el palacio de los jugos y que gusten un chubasquero o capa o chubasquín. Venga, ven acá. ¿Quién te enseñó eso? Bueno, tú me has dado alguna clase, pero yo te vengo a hacer aquí ahora. Eso porque tú te equivocas, porque tú bastante que te equivocas también. Mira, que todo lo que tú has dicho está todo al revés. Ah, no hay obedecer fin de semana. ¿Todo está al revés? Yo lo que estudié en la mosfra fue muchos chubacos y tumoradas en estas zonas de la Playa y en Tauquén. Mira, mira, mira. Vamos a tener clases intensivas la próxima semana, ¿ok? Porque tienes que... Bueno, una pregunta, Henry. Henry, Henry. ¿Qué es lo peor que dice? De las cosas que dice mal, ¿qué es lo peor que dice? ¡Todo! 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 Elige una, enséñale una, enséñale una, enséñale una para que la diga bien, una. Hizobara. Hizobara. Hizobara es una varita que se coge... No, no, no. Está muy pésimo, pero un curso intenso... Intenso es la intensidad de la... No, no, intenso es el curso que te va a dar a ti. No estoy tratando de buscar definiciones donde no hay. Me está preguntando intenso. No, no, no. Intenso no. Tú eres extenso y caladura. Un momentico, un momentico. Vamos... Bueno, tendremos esta noche aquí a Henry Gola. Eh... Saben que los meteorólogos son una de las gentes que más se somete al escarnio público. ¿Eh? No es fácil ser meteorólogo. Porque todo el mundo siempre está cuestionando lo que dicen los meteorólogos. Es la primera naturaleza. Pero qué bueno que se equivoquen los meteorólogos, ¿sabes por qué? Sí, ¿por qué? Porque si no, ¿cómo te burlas de ellos? Entonces, tú estás hablando de meteorólogos. ¿Eh? ¿Tú no eres meteorólogo? ¿Tú no eres meteorólogo? ¿Tú no eres meteorólogo? Tú no eres nada, tú no eres nada. Bueno, vamos a hacer una recomendación no de meteorología, una recomendación automovilística para la gente que quiere moverse bien en esta ciudad. Yo tengo aquí la persona que tiene la mejor oferta automóvil. ¿Tú sabes quién es? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Eh, ni de una Toyota. Claudio, ¿a qué una Toyota que está ahí? ¿Quién es?